El día de hoy, miles de mexicanos nos congregamos en las plazas públicas del país para protestar por la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la república. Nuestra autoridad política y moral nos permite decir lo que pensamos con absoluta libertad. Hemos decidido luchar por la transformación de México, por la vía pacífica y legal, pero ello no significa quedarnos callados, renunciar al derecho a disentir o no hacer nada para enfrentar al régimen antidemocrático y corrupto que padecemos y está destruyendo a México. Estos actos de protesta tienen un triple significado. Expresan nuestra legítima decisión de desconocer al gobierno surgido del fraude electoral. Son a la vez una convocatoria a seguir despertando conciencias, a proseguir en la organización y en la defensa del pueblo y de la nación y reafirman nuestra inquebrantable voluntad de luchar hasta alcanzar el hermoso ideal del triunfo de la justicia sobre el poder. Reiteramos, no reconocemos al gobierno impuesto de Peña Nieto porque es ilegal e ilegítimo. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Que leyó Jesús González Esmar, en las elecciones presidenciales se violó la constitución y las autoridades electorales, tanto los consejeros del IFE como los magistrados del TRIFE actuaron en complicidad con los delincuentes electorales. Además, es evidente que el candidato de la mafia del poder contó con todo el apoyo de los dueños de los medios de comunicación y sus patrocinadores, el grupo, la élite, que se creen amos y señores de México utilizaron para imponerlo miles de millones de pesos de procedencia ilícita, es decir, compraron la presidencia de la República. Este fraude tuvo como principal disintivo el tráfico con la pobreza del pueblo y eso es lo que más indigna y también entristece. Peña Nieto y su partido, como está demostrado y es de dominio público, por eso, obtuvieron millones de votos entregando dinero en efectivo monederos electrónicos de Soriana y Monex tarjetas telefónicas, despensas, materiales de construcción y otras dáligas aprovechando la pobreza extrema de millones de mexicanos que carecen hasta de lo indispensable. Esta es, sin duda, la mayor inmoralidad que se registró durante la elección presidencial. Se trata de un hecho a todas luces vil y perverso, por muy buenos resultados que les haya dado la manipulación a través de los periódicos, de la radio, de la televisión, sin el voto comprado no habrían podido imponer a Peña Nieto. ¿O es que acaso este personaje, que no esconde su mentalidad clasista ni su desprecio por la prole, de repente fue visto por los pobres como su redentor? No, claro que no, a Peña Nieto lo implantaron con la compra de voluntades. Esta es la razón de fondo por la que no podemos reconocerlo como presidente de México. Ya sabemos que los promotores y beneficiarios del Estado mafioso, traficantes de influencias, políticos corruptos, dueños y voceros de los medios de comunicación y otros integrantes del régimen, nunca van a estar de acuerdo con nuestra postura. Ahora, ellos quisieran que aceptáramos el fraude electoral y que rápido entráramos en el juego de las negociaciones políticas, como ya está sucediendo. Negociaciones que solo implican acuerdos cupulares o componendas en contra del bienestar del pueblo y de la nación, es mejor que entiendan que así como ellos defienden por todos los medios al régimen de corrupción imperante, nosotros estamos empeñados en abolirlo y en este propósito no daremos ninguna tregua, ni concederemos la más mínima ventaja. Es tan grave lo que han hecho en contra del pueblo de México, que no estamos para galanterías, pintamos claramente nuestra raya. Nada con Peña Nieto, nada con Peña Nieto, nada con la mafia del poder. La dignidad no tiene precio. Nos atenemos a la recomendación del mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez, cuando decía que el enemigo nos venza o nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Amigas y amigos, como es obvio, nuestra protesta por el fraude electoral no sólo se limitará al desconocimiento del gobierno espurio de Peña Nieto, llevaremos a la práctica lo que consideramos desobediencia civil pacífica, pero activa, lo que implica el compromiso de seguir trabajando en concientizar y organizar al pueblo, así como en protegerlo ante injusticias y hacer todo lo que esté de nuestra parte por defender los recursos naturales y los bienes de la nación. Hace unos días se aprobó el Plan de Acción de Morena, el cual establece la creación de comités en pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales, municipios y delegaciones, así como en ciudades del extranjero. También se tomó el acuerdo de iniciar una campaña nacional de concientización. El propósito es darle continuidad al trabajo que hemos venido realizando desde hace seis años y en particular a la labor que llevaron a cabo durante la campaña presidencial muchos ciudadanos conscientes que en sus ámbitos de estudio y trabajo destinaron tiempo y de acuerdo a sus posibilidades y con sus propios métodos ayudaron a despertar y a convencer a millones de mexicanos. Le vamos a dar continuidad a esta labor. Entre todos vamos a seguir haciendo conciencia, despertando al pueblo, organizando a la gente. Ese es un compromiso que además va a ser una acción fundamental de Morena. Por eso tengo confianza en que la campaña de concientización cívica, moral, política rendirá frutos, buenos resultados. En especial creo que con la participación de todas y de todos saldremos adelante en el reto de hacer conciencia en el medio rural y en las colonias populares donde el PRI, el PRI, mejor dicho, ha sentado sus reales con entrega de despensas, materiales de construcción y otros bienes. Allí estaremos, en los pueblos, las colonias populares, todos los días, dando respuestas eficaces ante planteamientos acerca de que todos los políticos son iguales. Haremos ver que somos diferentes, que no deben meternos en el mismo costal porque nosotros no somos corruptos. No nos mueve la ambición al dinero ni estamos hambrientos de poder. Nos inspiramos en principios elevados y humanistas. Contestaremos también a señalamientos y preguntas como cuando dicen ellos nos dan, ustedes no dan nada. ¿O qué van a dar ustedes? Hablaremos con la verdad. Diremos que el PRIAM oprime y esclaviza, que solo entregan migacas para mantener el régimen que favorece a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Se trata de enfrentar una realidad pervertida, originada por mantener a la gente en la sobrevivencia, sin la posibilidad de que salga adelante con su talento y con su trabajo, al mismo tiempo que se cancelan sus derechos sociales. Entonces, tengamos presente que la política neoliberal, la política que solo favorece a una pequeña minoría, la que está al servicio de las élites, no considera, esto lo tenemos que tener muy claro, no considera promover el desarrollo, es decir, impulsar actividades productivas, crear empleos, garantizar el acceso a la educación, la salud, la seguridad social, la recreación, la cultura, la obtención de una vivienda apropiada. Y este incumplimiento del Estado, de su responsabilidad social, lo han sustituido, ha sido sustituido por programas asistenciales y por la entrega masiva de dádivas con propósitos electorales. Estamos, por eso, decididos a encarar este desafío, haciendo conciencia en la gente, gritando, si es necesario a los cuatro vientos, que el pueblo no merece limosnas, sino justicia. Con dinero, solución.